buenas buenas mi gente espero se encuentren muy bien espero que estén muy juiciosos cuando estén en sus casas de esta cuarentena esto es una cosa seria la situación está ahora pero de estas salimos de esto salimos y nada les cuento que el día de hoy voy a hacer esa rutina tan heavy que tiró m trainer en su competencia virtual los games y uno el virtual games de m trainer y ya clasifique hay que hacer la segunda rutina y está súper fuerte está súper fuerte muy dura muy pesada mucho cardio mucho desgaste muscular de todo pero vamos a hacerla para hacer este tipo de rutinas tan pesadas hay que ser muy estratégico uno no se conoce no sabe qué es capaz de hacer no sabe hasta qué punto llegar o no sabe entonces hay que ser muy estratégico les vamos a la rutina la rutina es la siguiente entonces empezamos con la push up 45 clap push up esas son las flexiones de codo con una palma y está entonces 45 luego y un squat centella con salto luego burpees todos conocemos los famosos y deliciosos burpees luego la racer o sea abdominales bajos con los pies estirados manos en los glúteos sube y baja los pies 45 dips paralelas yo no tengo paralelas en mi casa pues entonces me improvisar eso con una silla luego pistola squat por pierna o sea 15 con una pierna y luego 15 con la otra la centella después a una a una pierna luego 35 visit racer o sea abdominales en visiten web y terminamos con 50 push ups termina las 50 push up y tiene que aguantar 30 segundos en 90 grados de flexión de codo si o no bueno yo me conozco yo me conozco y según esta rutina dice que se empieza con 45 clap push ups yo sé que yo 45 clap push ups no me las voy a tirar así sin seguida sin soltar yo sé que va a necesitar tomar mis pausas mis descansos y tac entonces voy a hacer este gap y voy a dividirlas de la siguiente manera cada una de las repeticiones y cada uno los ejercicio entonces estoy algo indeciso con las clap push ups pero el pensado es tirar 25 descansar un par de segundos un momento tomar aire y rematar con las últimas 15 ahí van 45 si o no 25 más 10 35 más 5 40 se me perdonarán yo soy pésimo en matemática pésimo me van mal sumando y rezando pero bueno ahora sí voy a tirar 20 luego descanso tiro 15 tomo aire descanso y plaque me tiro las últimas 10 y ahí van las 45 y ahí las 50 y un squat es así me estoy capaz de tirármelas sin soltar lo que sí es que hay que ser conscientes que nos dejarán sin aire entonces hay que controlarlos porque ahí siguen burpees nada más y nada menos que burpees 25 burpees afortunadamente son sólo 25 entonces bueno 50 sin soltar 25 burpees sin soltar manteniendo el aire y el ritmo y acá 50 legs racers a mí me late que me va para tirármelos sin soltar si me veo muy terapia me tiraré 30 y remato con los últimos 20 luego los dips estos dips y van a estar de fucking madre porque porque pues empezamos con 45 pulsar con aplausos con él con el aplauso carajo eso estalla los tríceps estalla el pecho bastante entonces ahora llegar a ser 45 25 para verlas esta pesada entonces repartamos de la siguiente manera tomar es la misma estrategia que tire con los clap push ups tiraré primero 20 luego intentaré tirar 15 no tengo que hacerlo y rescanso y remato con los últimos 10 si no mínimo me tiro 20 y me doy de 5 en 5 en 5 en 5 hasta completar las 45 reps luego vamos con las pistoles así no las tiramos todo chango sin soltar 30 en cada pues el total son 30 15 en cada pie lo haremos intercalados una y otra una y otra les vamos con 35 visites riser aquí el abdomen probablemente esté muy estallado pero la meta será tirándolas sin soltar listo si no nos tiraremos 20 y 15 si ahí van 35 si ajá y para terminar con las puestas es así no las tiraremos a fucking muerte a lo que más de si es posible nos tiraremos la primera rondita 20 luego otras 20 o 15 y hacia o 25 descalzo y luego voy 10 luego 15 y así hasta completar las 50 porque la pesada es esta usted termina 50 push ups y donde usted se ponga a hacer esto inmediatamente y no lo termine ay 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 estos 30 segunditos pueden jugar una mala pasada hay que ser muy estrategas bueno nada así así va a quedar así me la voy a tirar esperamos que nada se me dañe esta estrategia así que vamos a empezar recuerden calentar muy bien para hacer esta rutina porque podrían lesionarse y se ponen a inventar listo así que nada vale la semana no 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 yo les cada vez que hago esta rutina ya la había hecho una vez y no quedé muy conforme con el resultado entonces esta es la segunda vez que la hago para intentar mejorar los tiempos la cuestión es que estoy muy cansado todavía siento mucha fatiga muscular pero no importa yo sé que esta vez no va a ir mejor mas concentrados y nada empezamos Empezamos. 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 ¡Gracias! 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 Ahí concluye la rutina No sé, yo creo que siempre mejoré como 2 minutos se mejoraron como 13 minutos algo creo si no soy más, 13, 14 no sé, sea lo que sea ese va a ser el video oficial ese es el que va a subir ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué tiempo hicieron? ¿Cuál fue su estrategia? A mi la estrategia me funcionó hasta los dips en los dips ya empecé a a fallar a la metocotriala de 5 en 5 en las pulsas finales también de 5 en 5 y de 5 en 5 hasta llegar a las 50 repeticiones pero bueno terminamos la rutina de lo importante que muy ribero jamás de la vida he tenido el pecho así de grande brutal muchachos, muchachas consejo antes de realizar esta rutina calienten muy bien, muy bien, muy bien cada músculo para poder que rindan mejor para poder que no pinchen mucho porque de verdad que pastica demasiado y traten de estar muy concentrados mientras hacen esta rutina porque el cansancio puede que haga que pierdan la cuenta de las reps que hagan mal el movimiento y que le canten de una no rep yo trate de estar muy concentrado de hacer muy bien la cuenta yo espero haberme no tragado ninguna sola repetición y de ser muy justo con cada movimiento los rangos de movimiento los bloqueos trate de estar muy concentrado en eso igual pues como estaba solo no sé siente diciendo que también lo estaba haciendo eso ya lo decidirán los jueces y nada hasta aquí el video de hoy espero que les haya gustado a ver bien sufrir bien de sudar lo reto es que ustedes prueben e intenten terminar esta rutina en el menor tiempo posible y nada hagan esta rutina y nada no 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 ti no ¡Suscríbete al canal!